Televisión en movimiento ¿Qué tal? Auditorio, ya son 11.30 horas de la mañana, es el momento exacto para que iniciemos Espacio Ciudadano este 11 de septiembre, lunes, en el que, por cierto, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por instrucciones del gobernador del estado, decidió suspender el día de hoy todas las actividades educativas, hasta en tanto no se tenga ya un balance exacto de las condiciones en las que se encuentran todas las escuelas de la entidad. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque hay que recordar que en los últimos minutos del 7 de septiembre pasado se registró un sismo de 8.2 grados en escala Richter, que hoy nos está poniendo a los oaxaqueños, pues en una situación que no quisiéramos estar atravesando, muchísimos muertos, alrededor de 71 personas, la cifra de la cual han confirmado ya las autoridades hasta este momento, 71 personas que perdieron la vida, cuantiosos daños en el Istmo de Tehuantepec, la zona más perjudicada hasta este momento, después de este terremoto que se registró y que tuvo su epicentro en Pijijiapan, Chiapas. Se ha desplegado ayuda tanto del gobierno federal como el estatal en esta región del estado, pero sabe que hay otras regiones en la Sierra Mige, en la Sierra Zapoteca, que también sufrieron daños y afectaciones y están requiriendo ayuda. Gracias, Chico. Además, precisamente la presencia de las autoridades encargadas de atender esta situación en el transcurso del programa, le voy a tener todos los detalles del balance que se ha hecho hasta este momento y por supuesto que tendremos también un enlace telefónico con nuestra compañera reportera de MVM Televisión, Alexis Espinosa. Ella estuvo este fin de semana en el Istmo de Tehuantepec documentando para usted toda esta situación que hoy pone a Oaxaca en la mira internacional a consecuencia del sismo de 8.2 grados en la escala Richter. Tenemos también la presencia de Alejandro Ortiz, él es psicoanalista, miembro fundador del Instituto de Estudios e Investigación Psicoanalista. ¿Por qué su presencia en Espacio Ciudadano? Bueno, porque es muy importante saber de qué manera se puede atender a las personas que de alguna forma resultaron psicológicamente afectadas después de este movimiento de tierra que tuvimos. Y créame, auditorio, que estamos viviendo una situación de psicosis, muchísimas personas, réplicas hemos tenido para aventar hasta arriba prácticamente, más de 200 se han contabilizado. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que mucha gente al percibir nuevamente movimientos de tierra, pues entra en estados de pánico. ¿Qué tanto puede afectarle a una persona vivir en esta situación? Bueno, pues hoy lo vamos a platicar con Alejandro Ortiz, psicoanalista. ¿Y de qué manera también se les puede dar ayuda? Hay una tarea importante que están emprendiendo él y algunos otros de sus compañeros para hacerle llegar apoyo a la gente en el Istmo de Tehuantepec. Pero también nosotros, aunque no seamos directamente afectados, creo que nos va a ser de muchísima utilidad. Los saludo con muchísimo gusto, Alejandro Ortiz. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano. Muchas gracias por brindarnos este espacio para hacer la invitación a la comunidad PSI y hacerle sentir a la comunidad ojaqueña que hay un espacio y estamos gestando este espacio para que acudan a la atención clínica de manera gratuita. De manera gratuita. Aquí en Oaxaca, de hecho, quiero decirlo, lo estamos gestando y de hecho también es la invitación a los colegas que si tienen algún consultorio para que lo faciliten, que se pongan en contacto con nosotros. Ahorita ya daremos la información. Por supuesto que sí, Alejandro. Auditorio, esto es Espacio Ciudadano y estamos en la señal 071 de I. Si usted nos puede ver a través de Internet, www.mvmtelevisión.com. Le recuerdo, nuestra línea directa, 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Alejandro Ortiz, psicoanalista, ¿por qué es tan importante recibir esta asesoría, este apoyo, esta orientación profesional? Porque es importante no solamente en estos momentos en los cuales los sujetos estamos frágiles, sino hay que tomar en cuenta que tenemos una vida psíquica, que tenemos una vida del alma. Se descuida, creo que se ha banalizado. Es más, la tenemos olvidada. No tenemos tomado en cuenta que desde que nacemos hasta el día de hoy, por ejemplo, que fue el temblor, tenemos experiencias, vivencias cargadas de afecto. Y que no solamente eso, que nos van a dejar una huella y que nos van a marcar y van a definir el destino de nuestra vida. El haber tenido esta experiencia del sismo del 7 de septiembre, ¿puede marcar en definitiva nuestra vida de niños, jóvenes y adultos? Qué bueno que me lo dice posiblemente sí, pero me hizo recordar algo que el creador del psicoanálisis decía. Bueno, las huellas que van a ser importantes van a ser las primeras. Él decía los primeros cinco años de vida. Lo que pasa con los eventos, como en el caso del sismo, con ese álgido que surge, es que esas huellas, esas vivencias van a alcanzar o se van a reactivar o se van a alcanzar una intensidad en este nuevo evento. Es por eso que es urgente que en esos momentos, me hizo recordar hace un momento que, ¿cómo operamos en la clínica psicoanalítica? Hace un momento, cuando escuchaba que se suspenden las clases, están haciendo la revisión de los edificios, que fue lo que se dañó, la estructura donde se fisuró. Digamos que es algo muy parecido a lo que le pasa a la vida psíquica cuando sucede un evento de esta índole. La vida psíquica se fractura y se fisura, ¿por dónde? Por los lugares más frágiles. Eso es lo que hacemos en el campo psicoanalítico. ¿Cómo lo llevamos a cabo? A través de la palabra. Se dice muy sencillo. Pero es llevar al paciente a que hable de lo que vivió. Y no solamente de lo que vivió. Pero, si ustedes se sientan un momento, ahorita los televidentes, y intentan evocar qué recuerdos, qué pensamientos hubo en el momento, en esos 40, 60, 120, 80 segundos que duró el temblor, si se esfuerzan un poco, se van a dar cuenta que hubo pensamientos, hubo recuerdos. Y los recuerdos, ¿cómo evocan? Surgen como imágenes. Hubo miedos también. Claro que sí, el miedo. Y entonces, ese miedo que provocó el temblor se va a enlazar con esos recuerdos. Con esto que en el momento, en ese lapso, se evocó. Entonces, ¿qué hacemos en el tratamiento psicoanalítico? Nos comportamos ahorita, por decirlo así, como estos investigadores que van a ver en dónde se dañó la estructura del edificio. Es lo que hacemos. Es en dónde se fisuró su vida psíquica. ¿Qué recuerdos se evocó? Porque es lo que le va a dar problemas después del sismo. En los manifestados, en la angustia, en los ataques de pánico, en miedos a la oscuridad, en las fobias, en cualquier manifestación que pueda tener después. Las personas que tuvieron la desgracia de vivir daños materiales y pérdidas humanas en el Istmo de Tehuantepec, requieren en este momento esa atención profesional. Es urgente. Es urgente que salgamos, como yo digo, toda la comunidad psí, a ir a brindar atención de manera gratuita a la gente que perdió, no solamente seres queridos, que perdió su casa, que perdió su coche, que perdió a su mascota. O a los niños que perdieron el juguete más preciado. Porque a veces se descalifica, porque se ve como insignificante el objeto. Pero uno lo carga de una intensidad, con una intensidad de afecto. Uno deposita expectativas permanentemente en el otro. Expectativas de amor. Expectativas también de odio, hay que decirlo. Porque a veces cuesta un poco trabajo hablar del odio, pero hay que mencionarlo ya que es algo que es un afecto con el cual convivimos permanentemente. ¿Cuándo y quiénes van a estar en el mismo de Tehuantepega, Alejandro? Para eso estamos haciendo una invitación a toda la comunidad psí. Lo estamos llevando a cabo en dos pasos. El primer paso es, vamos a dar una charla y un curso de la clínica de la estabilización en situación de desastres. ¿Quiénes pueden asistir? Todos los del campo psí y aquellos interesados en el campo de la salud, que se le llama salud mental. O médicos, estudiantes. Vamos a hablar en un lenguaje a la gente. ¿Por qué? En un lenguaje coloquial. En el lenguaje de la gente le vamos a hablar. ¿Por qué? Porque el instituto tiene un firme compromiso con el psicoanálisis y con el ciudadano. El psicoanálisis siempre se ve lejano, porque utiliza términos desconocidos para la gente. Es caro, se dice, es muy largo y no ofrece efectos terapéuticos rápidos, lo que es falso. Todo eso es falso. La postura del analista debe ser que el paciente pague lo que pueda. Y en esta situación, es, digamos, por la situación de emergencia, no tiene costo. No tiene costo. Déjame hacer una pequeña pausa. Alejandro Ortiz, psicoanalista, hoy está con nosotros en Espacio Ciudadano. Regresamos rápidamente a auditorio. Después de esta pequeña pausa, 76 personas fallecidas, 78 iglesias dañadas. Le tengo más datos. El recuento de todos estos daños se dejó el sismo del 7 de septiembre. Regresamos. Social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01-800-0077-628 Página 28 Página 28 Página 29 Gracias por ver el video.